Música Música Ven y cuéntame la verdad de verdad Y dime por qué No, 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 no como fue Que me dejaste de amar No nos podía comportar Tu tanta falta de querer Solía de escucharte y su esponja Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amiga y fui tu compañera No olvidé muy profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme sin duda Ven y cuéntamela ¿Por qué te entiendas? Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que se descanse de amar? Tú no podías soportar Por tanta falta de querer Me borro pa' quitarme sin duda Me borro pa' quitarme sin duda Y cuéntamela Y cuéntamela ¿Verdad? ¿Te entiendas? Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que se descanse de amar? Yo no podías soportar Con tanta falta de querer ¡Aplausos!